Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Grupo Rojas TV, estamos aquí en una pequeña entrevista con un gran amigo, gran, gran amigo, lo considero, lo conozco desde hace ya algunos años, el buen amigo, mejor conocido por todos ustedes, como el Rosa. Hermano, un gusto saludarte y poder tenerte en este día con nosotros. Realmente, el gusto es todo mío, recorrer, regresar nuevamente al pueblito en el que crecieron Garícoro Michoacán, desde aquí transmiten ellos para todos ustedes, los han visto en los jaripeos, y pues que me hayas abierto las puertas de tu hogar, yo creo que no a cualquiera y te lo agradezco. Tú eres bienvenido, mi estimado amigo Rosa, y pues vamos a hablar un poquito de ti, de cómo iniciaste, cuáles fueron tus mejores anécdotas, tus mejores narraciones, hoy en día eres todo un profesional del micrófono y nos gustaría escuchar de tu viva voz, ¿cómo iniciaste? Pues la historia se redacta aproximadamente hace cuatro años, mucha gente dice que inicié en Iguazio, lo quiero aclarar a través de las cámaras, no inicié en Iguazio, Iguazio yo creo que es una plataforma la cual te da para ser reconocido a nivel región, pero el lugar donde inicié fue en Púacoro Michoacán, México, inicié en las fiestas de diciembre en la Virgen de Guadalupe, que ya lo hemos dicho y gritado, no se cobró, yo creo que no se redactó lo que se cobró, más sin embargo ahí se inició, de ahí fuimos a la región de Ajuno, de Ajuno narramos una vez gratis en el hondarí, pero que ni gratis nos querían, y de ahí fue donde caímos a Iguazio. Ok, sabemos que hoy en día trabajas con una de las empresas más reconocidas a nivel nacional y a nivel internacional, estamos hablando de Rancho a la Misión. ¿Cuándo empezaste con ellos? ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo fue que Hugo te habló, te dijo, Rosa, yo quiero que trabajes conmigo? Fíjate que la historia es muy bonita, inicié con ellos un 18 de noviembre, que es la fecha que ya se viene a la Monumental de Morelia, que cada año la hace, y es muy bonito mencionar que el señor Hugo Figueroa también se siente muy Michoacán, siempre le ha gustado mucho lo que en Michoacán se hace. Cuando yo tengo este comunicado, mencionarlo tras tiempo, estaba ya pues enfadado, sentí una impotencia porque me caían jaripeos dos o tres por semana, o sea, decías tú, no redituabas, vamos, y ya con familia encima, con tus papás diciéndote ya quiero que te salgas de la casa, cosas que yo creo que a todos en algún momento nos han pasado. Decidí ya no más, ya no más jaripeos, me fui a una empresa a trabajar de autobucero, a eso me iba a dedicar, y fue cuando me entra la llamada del señor Hugo Figueroa, una voz muy alegre que lo comentaba tras de cámaras, que me decía, ¿qué onda camarada? Dice, te ocupo con jaripeo camarada. Así como hago en Guerrero, pues lo tomé primero a broma, porque en el teléfono le hablé a una de las manos derechas soltadores del señor Hugo Figueroa, al amigo Toño Martínez, y le digo, ¿sabes qué? Mira, yo creo que me tomaron una broma, me hablaron de una lada 777 y me dijeron que era Hugo Figueroa. No, dice, sí te habló de él camarada, utilizan mucho lo de camarada, sí te habló de él camarada, dice, aquí estaba con él, se te quiere para la monumental, entonces fue así como yo llego a las filas de Rancho La Misión. Ya un año con, entonces, el próximo 18 de noviembre, ya un año con el señor Hugo Figueroa. Dentro de este año, de, pues, de varias narradas, de varias montas, de varios jaripeos, tienes una anécdota que nos puedas contar en particular que a ti te haya gustado, ya sea buena, chistosa o mala, porque también en la vida hay de todo, hay de todo. Pues tengo, tengo de todas. Yo creo que, la primera es que, la monumental de Morelia, el día del debut, gallito de Morelia cae del sneaker, entonces, este, no podía ya montar. Esa es la verdad, la gente de repente no entendemos que son humanos, y la gente enardecida quería el espectáculo. Recuerdo que el señor Hugo Figueroa empieza a hablar con los demás amigos locutores. Yo me alejaba un poco porque no me sentía tan embonado como ellos. Y se me ocurre de, métete al ruedo. Y cuando voy a hacer ruedo, el señor Hugo Figueroa me quiere regresar. Pero yo iba hablando. Le decía, señores, señores, pues yo creo que, ustedes lo vieron, gallito de Morelia no puede montar, a lo cual les pido mejor un fuerte aplauso. Y fue en el momento en el que saqué a la gente de su órbita, porque ellos querían que montara. Entonces, este, fueron de las primeras palomitas que me puso el señor Hugo Figueroa. De las anécdotas, pues, de reto más bien, yo diría que fue un reto. De aprendizaje. De un reto, un aprendizaje grande. Fue en Chilpancingo Guerrero, estaba Bronco. Es una plaza que, que en lo general, sabemos que hay territorios. Pues, nosotros lo llamamos territorio bárbaro. Ese territorio no era muy, muy, muy apegado al jaripeo. Entonces, era muy difícil llenar esa plaza. Era un reto que tenía el señor Hugo Figueroa. Para lo cual, cuando yo empiezo con él, sí quiero aclararlo, me lo mencionaban ustedes, que es como una escuela. Sí, sí lo he tomado como una escuela. Porque no me dejaban solo. O sea, un jaripeo, los primeros cuatro o cinco meses, nunca lo tuve solo. Así lo quiero aclarar. Nunca narré solo. Pero esa vez, el locutor no se presentó. Era Clau Caballón. Le mando un saludo a mi compa Clau. Y el señor Hugo Figueroa caminaba hacia un lado, caminaba hacia otro. Ya tres cuartos de plaza llenos. Estaba ya prácticamente el evento encima. Y, pues nada, me toma del brazo y me dice, mira, me dice, la verdad, camarada, quiero que presentes el toro, mande esa canción. Así, todavía recuerdo cómo, cómo, hasta la vida. Y mande esa canción. Y mande esa canción y tú, por favor, este, no hables. Entonces, imagínate el reto que yo sentí. ¿Reto? Yo siento que soy de las personas más optimistas de la vida. Yo soy como el niño del cuento, ¿no? Que vio la caca y buscaba al caballo. Cada vez así me siento. Entonces, en vez de tomarlo mal, yo siento que si hubiese sido yo otra persona, no me hubiera arriesgado. La verdad, yo lo aclaro. No me hubiera arriesgado porque, pues imagínate, prácticamente y legalmente él te estaba diciendo que no eras apto para ese garipeo. Pero yo lo tomé como un reto. Yo lo voy a demostrar que lo puedo hacer. Sí, sí, sí. Y fue algo, pues, no sé, raro, raro de las cosas, ¿no? Que han pasado trágico. Pues que una vez se me olvidó el micrófono y me puse una regañadota de malta morida. Sí, sí, sí. No sé, de que se te olvidan cosas. Como todos saben, tengo que salir de Pátz, por lo que es donde vivo, y de repente se te olvidan cosas. Y sí es algo realmente... Sí regaña, ¿eh? No, no, como lo ven riéndose y jajaja. No, sí regaña. Y regaña fuerte. Yo creo que acabas de mencionar algo bien importante. Todos los... La cuestión de aprender, siempre va a haber alguien que te esté jalando. Que te esté jalando, lo acabas de decir, ¿no? La regañada. El jalón de orejas, el jalón de patillas, desde que estábamos en la escuela, nos daba. Ha existido. Ha existido. Pero eso, ¿qué te hace? Te hace crecer. Como persona, como trabajador, te hace llegar hasta donde estás. Y yo creo que eso en ti, como lo has manejado, como lo dices que lo manejas, te ha llevado a superar. Una anécdota chistosa, también dijiste que tenías de todas. A ver, recuérdate. Bueno, eso no me pasó con... Bueno, con tu... Sí, eso sí me daba más penita, pero bueno, la vamos a apuntar. Fue en Pichátaro. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Me tocó ir a narrar. Y la verdad, me andaba mucho del baño. Y no hay baños. Entonces, este... Pues dije, pues, ¿dónde? Los que conocen Pichátaro, que están en un campo de fútbol, hasta allá corrí. Para la hora de levantarme, no resbalo. Y me embarro en lo mismo que había dejado. ¡No, hombre! Fue... Lo... No, déjalo, lo peor. Lo ingenioso. Porque ya cuando me llené, y vos dije, no, pues sí. Sí, agarré tantas ramas. Pero, oh, ingenio mexicano. Sí, 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 sí. ¿Qué crees que hice? Me quité... ¿Sabes que te... Las... Las... Las mantas que te tejen. Ahí me la coloqué en otro lugar para que no se viera. Pero sí fue de las cosas que... ¿Qué dices tú? ¡Chin! No, ¿por qué? A mí, ¿no? No, no, no. Y recuerdo mucho que la gente, pues ya no... O sea, yo tenía ese miedo. Decía, pues se van a acercar y sí va... Sí, no, sí va a dar. Sí, sí va a dar. Y no, 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 de las cosas que sí digo... Bueno, son anécdotas que nos pasan. A nosotros, tanto ustedes como nosotros, nos toca viajar mucho en carretera. Este, también yo lo tomo como retos, como aprendizajes, ¿no? ¿Qué es en tu carrera? ¿Cuáles son los retos más largos, las distancias más largas que has recorrido? De donde ya dijiste, desde Pátzcuara, Michoacán, hasta donde has viajado. Bueno, he recorrido, yo creo que gran parte de la República Mexicana. Nayarit es de los lugares más lejanos que he tenido la oportunidad de conocer. Oaxaca, Oaxaca también es de los lugares, sí. Veracruz. Veracruz. Ahora que lo mencionas, ahora que lo mencionas, Veracruz. Ahora que me estoy acordando, Veracruz ha sido el trayecto más largo. Recuerdo que manejamos aproximadamente 5 horas para llegar a Cuernavaca. Y de Cuernavaca nos estaba esperando ya un equipo. Que viajamos como todo un equipo. Y de ahí todavía nos aventamos otras 5 o 6 horas. Y eran transcursos de no ver nada, porque volteabas. Sí, muy bonito, muy bonito, pero no veías nada de gente. Y sí fue en Veracruz el lugar más lejano que he tenido la oportunidad de visitar. Tuve la oportunidad de ver por ahí algunas publicaciones en tu Facebook. Y sí, sí, recordaba. Ya ibas. Y junto con un... ¿Llevaste alguno, no? Estabas pidiendo a algún compañero, algún copiloto, recuerdo. Sí, nos tocó viajar con Gallito de Morelia. Ah, ya. Pero sí solicitamos un copiloto que supiera manejar. Porque más... Tu mente no se engaña. Sabías que ibas a... A un lugar. A traición, ¿no? Luego dices 10 horas o 5 horas y dices... Chin, ahí es donde te caes mentalmente. Y sí, sí, recuerdo que solicitabas un... Solicitábamos. Un acompañante por ahí. Un copiloto. Seguido. Sí, pues este... No sé qué más nos quieras agregar, es mi estimado Rosa. De tu este año que llevas ya con Rancho La Misión, con esta grande empresa a nivel internacional y mexicana. ¿Qué más nos puedes aportar en esta pequeña entrevista? Pues, yo creo que se ha dicho todo, ¿no? Nunca olvido dónde inicié ni cómo inicié. Lo que sí recalco y lo grito a los cuatro vientos es que sí ha sido un gran aprendizaje. Muchos lo podrán criticar, otros cuantos aplaudir. Yo creo que el gusto se rompe en géneros. Sin embargo, mencionarle a la gente que de repente nos entienda porque luego tocamos fibras muy, muy, muy humanas. Y digo, en este año, igual que yo creo que ustedes y que mucha gente que se dedica a esto, son cumpleaños que no pasas con tu familia. Son navidades, lo mencioné yo, me robé a mi esposa en navidad, en navidad estaba trabajando. Cosas que quizás el público te lo aplaude, pero el reproche que tú sientes de repente de tu familia es algo con lo que no se puede. Yo digo, no se puede lidiar, más sin embargo, pues vas con un fin, ¿no? Vas con un gusto que tú dices, algún día voy a crecer, me van a aplaudir. Y es muy bonito que de repente la gente se tome una fotografía contigo y que te diga, qué buen trabajo haces. Eso yo creo que es lo más gratificante que pueda haber en la vida. Acabas de mencionar algo muy importante dentro del mundo de, pues, vamos a llamarlo así, ¿no? De los artistas, porque al final de cuentas, sí son, sí somos como que la gente nos ve más, nos ubica más, pero hay una parte importante. Somos seres humanos y detrás de nosotros está toda una familia. Tus padres, tu esposa, tus hijos, tus nietos, en mi caso. Y a veces la gente no sabe, no se imagina con qué problema vayas tú a narrar un jaripeo. Si vas triste, si vas deprimido. Ellos te ven alegre, con una sonrisa y todo. Y la gente, los miles de gentes que te ven, no se imaginan lo que nosotros vivimos detrás. Fíjate que a mí en lo personal, sí me ha tocado llorar. Yo creo que hay gente que va a estar viendo la entrevista. Les mando un saludo a todos, pero la región de Puapuaro, la región de Santana Escalante y en Ixta. Me han visto llorar. Y es raro porque se supone que uno se oculta. Tú estás en tu momento y llorando y pensando miles de cosas. Y sí, de rato te venden el jaripeo y te invitan a decir, ¿qué traías? Entonces hacen que se entere la demás gente que tú no querías que se enterara. Pero sí me han visto llorar y estoy seguro que van a ver este video y van a decir, sí, yo sí lo he visto llorar. Porque también es de hombres llorar. Sí, se vale. Sí he llorado. Se vale y es parte, como decimos, nuestras fibras de hombres, de seres humanos. Podemos reír, tenemos que llorar, tenemos que sufrir, tenemos que hacer muchas cosas como seres humanos. Bueno, se llegó el momento de los saludos. Es el momento de mandar saludos a las personas que nos han apoyado, que te han apoyado, que han estado contigo. También van a ver este video y es el momento de que lo recuerdes. Entonces, a lo mejor no te vas a acordar de todos y pues también una disculpa por las personas que omitamos pues ahí, pero los más significantes para ti. Yo creo que ya me voy a ventar dos horas en los saludos. Pues yo creo que agradecer primero que nada a las primeras personas que no me apoyaban, ahora me apoyan y lo quiero decir tal cual. A mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mi hija preciosa Michelle, les mando un abrazote. Y ahí fue el único que me apoyaba y yo creo que no tanto, no estaba tan loco, era mi abuelito. Mi abuelito siempre ha sido jaripellero. Agradecerle al amigo Alejandro Leiva, que fue con los que iniciamos juntos de la mano. A Chino Rodríguez, a Rodrigo Augusto Villaseñor. Al camarón de las tablas, que fue también uno del que me dio una oportunidad en algún momento. Fíjate que eso es de lo bonito. Lo bonito y los retos yo creo que los vivía día con día. Cuando de repente llegaba a una plaza y alguien que ya te había escuchado decía, échate una, échate una. Y en el échate una, ya me eché 15, 20. Y así nos ha tocado, ¿no? Y agradecerle al señor Hugo Figueroa por todo el apoyo. Porque pues siempre, hasta parece que lo estoy viendo aquí enfrente de mí que dice, cabrón, ¿cómo le iré hoy yo con esos michoacanos? Nadie me da más problemas que, tú eres gallo, los que llegan tarde ya, pónganse las pilas. Es muy, muy efusivo él y entonces, pues gracias, ¿no? Porque nos ha tolerado realmente. Yo creo que nos corren de la casa y hay alguien que nos tenga que tolerar. Y pues ustedes, yo les agradezco haberme invitado, haberme tomado en cuenta. Yo creo que pues un año no es nada, pero comparado con lo que se vivía yo creo que es mucho. Es mucho, sí. Yo creo que muchos, muchos logros. Pues al igual que el amigo Rosa, yo también mando un saludo a todas las personas que van a ver esta entrevista. Un saludazo muy especial a todos los jalipelleros. Y están invitados por ahí. Nos comentabas de, si quieres de una vez, ya lo lanzamos. De un programita que van a tener por ahí para que nos des un poco de detalles. Ok, bueno, pues el programa se va a transmitir a través de la, que bueno, 88.9. Se va a llamar El Apretaladero. Porque ya de esos temas vamos a desmenuzar ahí. Pero obviamente hay tanto trucos del lado derecho como trucos de lado izquierdo. Entonces se llama El Apretaladero a través de el 88.9, La Que Buena. Los sábados de 8 a 9, de 9 a 10 de la mañana. De 9 a 10 de la mañana. Entonces hay que madrugar para escuchar ese programa y pues estaremos al pendiente totalmente de las transmisiones. Entonces, un placer, amigo. Rosa. El placer es todo mío. Gracias por habernos acompañado. De verdad que tocas las fibras y pues yo creo que enhorabuena a toda la gente. Y mencionarle, él me lo mencionaba, quiero sacar así, cortar un poquito. Él me lo mencionaba, decía, tengo ganas, tengo el deseo. Si usted que está viendo la cámara en algún momento tiene un deseo de hacer algo, realmente yo creo que el primer paso es atreverse. Entonces, yo lo soñaba y quiero compartirte que mi máximo sueño o lo máximo alcanzar es ir a la Unión Americana. Si tú tienes el deseo de ser animador, nunca es tarde, nunca es tarde. Siempre hay algo que tenemos que iniciar. Y yo creo que es el momento también. Y tanta gente que nos está viendo y tanta gente que también te ve a ti con la cámara y niños que dicen, Ah, yo quiero ser, atrévanse. El chiste es atreverse. Así es que te invito a que la próxima vez te ventes un palomazo con un servidor y nos vamos a inventar un buen jaripeo. Ahí estamos. En cualquier parte nos iremos a encontrar del mundo. ¡Saludazos!